Oigan, pues fíjense ustedes nada más, que esta frase que nació, les voy a contar, yo soy sagitario, 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 verdaderamente un sagitariazo bárbaro, entonces puedo tener mi temperamento muy fuego, muy fogoso, puedo ser bastante temperamental, como ustedes lo saben y ya se los he dicho, por el fuego, ¿verdad? Bueno, estoy impulsiva, Liz, pero me manejo, me trabajo, me hablo. Hace muchísimos años había una persona, precisamente en un ambiente profesional, donde, híjole, de verdad que se levantaba con la intención de que padre, porque ya amaneció, y voy a hostigarle a la misada. Yo no soy una perita en dulce, yo siempre contesto tranquilamente para llegar a un acuerdo, porque de eso se trata. Pero yo estaba hartándome, entonces un día que creen que llegó, ya sabes, empezó con el show, y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Di lo que quieras, a mí no me afecta absolutamente nada, porque yo soy una mojarrita enjabonada. ¿Cómo? Sí, imagínate, un pez, mojarrita, enjabónala, péscala, órale, péscala, esa soy yo, mi amor. No me vas a volver en tu vida a mover de mi centro. Para ti, yo soy muy importante, yo a ti te deseo lo mejor. Yo soy una mojarrita enjabonada y de ahí no me voy a mover. A ver, ¿qué es ser una mojarrita enjabonada? Que se te resbale, que no te enganches. ¿Por qué? Porque hay gente que señala, que critica, que se mete en nuestra vida, que invade nuestros espacios, y hay gente que le encanta pescar y avientan el anzuelo. Y nosotros, ¿qué contestamos? Mojarrita enjabonada, ven a mí. Porque verdaderamente, si nos enganchamos del comentario de otra persona, ¿qué significa? A una acción hay una reacción. Si yo reacciono significa que creo lo que tú me estás diciendo, y si soy lo que tú me estás diciendo, tengo baja autoestima y te voy a contestar. No, mi amor, no le demos el gusto. ¿Cómo? Una sonrisa mágica, espectacular, así en hermosos y hermosas, y decimos, ay, mi amorcito, me encantaría contestarte. Pero ¿sabes qué? A ti no te traigo entre mis contactos del teléfono. Yo soy mojarrita enjabonada, yo soy a gusto, yo vivo en paz, feliz y realizado. ¿Saben ustedes cuánto tiempo perdemos en esta maravillosa mente de estar pensando que no voy a ir a determinada fiesta porque está la persona que no me agrada? Que no voy a hacer determinada cosa porque si lo hago me van a criticar. Que no voy a iniciar un plan, un proyecto, un deseo, un anhelo porque van a hablar de mí. Quiero opinar algo y mejor me callo para que no me critiquen. Bien, nos ocupamos del qué dirán, yo no, pero hay cosas que digo yo sí, yo no. El qué dirán, mis vidas. A ver, voy a hacerles una pregunta. ¿El qué dirán te saca de broncas? No. Entonces, mojarrita enjabonada. ¿Cómo dice, mis hadas? Es que sí, seamos mojarritas enjabonadas. Mira, al final del camino, lo importante es vivir, sentir, gozar, vibrar, conectarnos y vibrar en la frecuencia alta. La frecuencia más alta y más elevada es el amor. Cuando tú tienes amor propio, tienes autoestima, te amas, te quieres, te admiras, te valoras, te respetas, pues no te enganchas. Y también no engancharte significa que tú le mandas luz a la otra persona y no provocas. Tú mantente al margen, que no te muevan de tu centro y a vivir. No, 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 no.